Papá, papá Papá Disculpeme Dios mío, yo quiero preguntarle ¿Cómo es que se repara un corazón marchito? Por falta de cariño ya no encuentro el control Y en ti no es más amargo, me quita lo que siento Si me desguerra el alma, mi vida no tiene sentido Por más que el hecho juega, no encuentro los motivos ¿Por qué si era tan buena, mi Dios, te la llevaste? Me entronaste el alma, ¿por qué me la quitaste? Y me voy a tomar Y todita la botella del mundo Cigarros y canciones Que me toque un buen compuesto Que esa perra tristeza no se quita con nada Desde que te me fuiste me lleva a la chingada Ay, 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 señor, ¿por qué me la quitaste? Si era tan buena Y esto es Omega Enterprises Perdóneme Diosito Yo quiero preguntarle Y pedir por favor que ayude a mi papito Desde que no está mami ya no entiende razones Se la pasa bebiendo y de su cuarto no sale Se aferra a su retrato y se le sale el llanto Y el verde en ese estado me duele y me entristece Por favor, padrecito, ayúdale y comprende Que yo lo necesito porque apenas tengo nueve Y si se va a tomar Todita las botellas del mundo Que le toquen mariachis y también un conjunto Que la perra tristeza se vaya y se acabe Y que nos consolemos Recordando los besos que un día nos dio mi madre ¡Hasta la próxima! ¡Se verá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.